Nuevo intento de Joe Biden para aumentar el control de las armas en Estados Unidos. El presidente ha promulgado una orden ejecutiva para incrementar el número de verificaciones de antecedentes necesarias para poder comprar armas de fuego. La orden no requiere pasar por el Congreso, donde ya se encontró con el bloqueo de los republicanos, quienes controlan la Cámara de Representantes, en su intento el año pasado de aprobar una ley que prohibiese la compra de armas de asalto. Gracias por ver el video.